Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la Iglesia Pampliega Turcot. Formó parte del clero de Roma y en el año 345 fue elegido primer obispo de Berselli. Con su predicación contribuyó al incremento de la religión cristiana e introdujo a su diócesis la vida monástica. Sufrió muchos insabores por la defensa de la fe, siendo desterrado por el emperador Constancio. Al regresar a su patria, trabajó asiduamente por la restauración de la fe contra los arrianos. Murió en Berselli en el año 371. Iniciamos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y nos reconocemos pecadores ante el Señor, faltos de la misericordia de su amor. Le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente, usemos los bienes pasajeros de tal modo, que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces, se acercaron Aarón y todos los jefes de la comunidad y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo. Y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Santo eres, Señor, Dios nuestro Santo eres, Señor, Dios nuestro Glorifiquen al Señor, nuestro Dios Adórenlo ante el estrado de sus pies Santo es el Señor Santo eres, Señor, Dios nuestro Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre Clamaban al Señor y él les respondía Santo eres, Señor, Dios nuestro Dios les hablaba desde la columna de nube Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado Santo eres, Señor, Dios nuestro Glorifiquen al Señor, nuestro Dios Y adórenlo en su santa montaña El Señor, nuestro Dios, es santo Santo eres, Señor, Dios nuestro Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, que lindo es lo que estamos escuchando desde el Evangelio de San Mateo Lo que nos propone hoy la palabra del Señor Encontrar a Jesucristo Eso quiere decir el tesoro Alleva, coabe ojoina, alleva oye por acá, eseina Y es como este hombre La parábola siempre es una enseñanza tan sencilla Cuando estamos decididos, cuando nosotros queremos El que busca encuentra, el que busca, hay que buscar Y aquí está el tesoro que es el Señor El tesoro que es la vida de Dios En primer lugar para nosotros Tiene que ser ese deseo continuo y constante Queridos amigos, en que busquemos a Dios Buscar a Dios significa conocer sus mandamientos Conocer su Evangelio Conocer la propuesta de vida A Ana todos los medios para encontrar al Señor cuando dice que encuentra el tesoro escondido en un campo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo porque queridos amigos nos está diciendo aquí que vuelve a esconder y luego va y vende todo lo que tiene y justamente porque esta es la actitud de aquella persona que está siempre en un camino y en una búsqueda y en ese camino vamos a ser capaces de encontrar este tesoro y sobre todo vamos a poder conseguir este proceso que quiere decir como acumular esa riqueza suficiente para poder llegar al verdadero tesoro que ha sido escondido queridos hermanos necesitamos nosotros buscar y buscar y buscar en una sociedad que se ha olvidado y fácilmente cuando estamos bien parece que nos olvidamos del Señor cuando tenemos todo para vivir para ser felices humanamente hablando nos olvidamos del Señor con mucha facilidad que este tesoro escondido esto que el Señor nos está regalando esto que el Señor nos ofrece nos dice a nosotros mismos entonces de ponernos en este camino de buscar lo esencial y lo fundamental que Dios mismo nos está ofreciendo y por eso dice ya en este mismo momento de la aleluya decía yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre dice el Señor entonces esta misma antífona este mismo llamado nos hace entender queridos amigos que el Señor pone ahí a disposición de nosotros nos da a conocer lo que Él quiere de nosotros y si entendemos ese aspecto evidentemente que también nosotros vamos a ponerlo en ese camino pedimos esta gracia hoy al Señor en nuestra Eucaristía que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras peticiones a cada oración respondemos Señor que te sirvamos de corazón Señor que te sirvamos de corazón por nuestra iglesia para que pregones siempre el perdón como medio de crecimiento espiritual y de fraternidad oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por nuestros enfermos y alejados de Dios para que sepan escuchar a Dios y cumplir su voluntad oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por los ancianos para que nunca se desanimen y tengan apoyo cercano a sus familiares oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por todos nosotros para que practiquemos la corrección fraterna y pidamos a Dios siempre su bendición oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Es tú que te doy Es vino y pan Señor Es tú que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi Caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Padre estos dones recibidos de tu generosidad Y por la acción poderosa de tu gracia Haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente Y nos conduzcan a los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor A quien hiciste fundamento de todo Y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos El cual siendo Dios Se anonadó a sí mismo Y por su sangre derramada en la cruz Puso en paz todas las cosas Y así Constituido Señor del Universo Es fuente de salvación eterna Para cuantos creen en Él Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu muerte En tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos descar en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos de vuestra paz Danos tu paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Pasión de Cristo Comportame Oh buen Jesús Escúchame Dentro de tus llatas Escóndeme Escóndeme Oración final Te pedimos Padre Que alimentados Con este sacramento divino Memorial perpetuo De la pasión de tu Hijo Este don de su amor Inefable Nos conduzca A la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra Madre La Virgencita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga A todos Maravillas Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron sus ojos El que es santo y poderoso Hoy aguarda por mí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Mi alma canta de gozo Dios Mi alma canta de gozo En la paz Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en el sueno De una paz Mi alma canta de gozo En la paz Mi alma canta de gozo Se detuvieron Gracias por ver el video.